Mateo 9 del 9 al 13 hoy lunes, hoy lunes que celebramos al evangelista San Mateo, acompáñenos Estamos en esta celebración de San Mateo Apóstol y vamos al evangelio de hoy En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo sígueme Él se levantó y lo siguió, después cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron También a comer con Jesús y a sus discípulos Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bueno, estamos con el evangelista San Mateo, esta fiesta y precisamente es el llamado que Dios le hace, su vocación La vocación de Mateo es cuando está precisamente en la mesa de recaudador de impuestos Sígueme Bastó esa orden, bastó esa palabra para que San Mateo dejara su mesa No dice el texto y guardó el dinero y hizo cuentas antes de irse, no, se levantó y lo siguió Hoy al recordar esta vocación, también debemos de escuchar la voz de Dios Que constantemente nos está llamando en medio de nuestras actividades Para que le sigamos de una manera inmediata, como lo hace San Mateo Pero también, cuando está sentado en esta mesa de publicanos, lo critican Y Jesús dice, y Jesús dice ante esta crítica Vayan pues y aprendan lo que significa, quiero misericordia y no sacrificios No son los sanos los que necesitan de médico, son los enfermos Entonces Jesús ha venido para nosotros pecadores Y entonces no se escandalicen, porque me ven entre pecadores, porque he venido a llamarlos A acercarnos Había esa concepción de aquel que era pecador, se le veía casi como un leproso Había que alejarse de él Jesús más bien se acerca, porque él busca acercarlos a la luz de Dios Él busca salvarlos Yo no he venido a condenar, sino a salvar, va a decir Jesús Vengo a los enfermos, no vengo a los sanos No quiero sacrificios, prefiero misericordia ¿Cuánta gente creía que con ofrecerle un ternero, con sacrificarle algo a Dios ya estaba bien con Dios? Prefiero un acto de misericordia con el pobre Que me ofrezcas un carnero, un pichón, que me lo mates en el altar, como hacían en el mundo antiguo Sobre todo la misericordia, la ternura y el amor a quien más lo necesita Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks